FIAPSI son las siglas de la Federación Internacional de Real Estate que por primera vez realizó su reunión anual en un país de Latinoamérica y Panamá fue el destino elegido para este gran evento. El foro comenzó con un cóctel en el Mirador de Visitantes de Miraflores, donde se reunieron participantes como expositores del FIAPSI 2016. Estamos en el marco de la Cumbre Mundial Inmobiliaria en Ciudad de Panamá, dándole la bienvenida a más de 400 personas que vienen de 50 países a esta Cumbre Mundial, desde las exclusas de Miraflores en nuestro canal de Panamá. Esperamos que esta Cumbre Mundial Inmobiliaria traiga el éxito que necesita Panamá en este momento para promover las grandezas que tenemos como país. La ceremonia de apertura del foro fue realizada en el Hotel Riu, donde se contó con la participación del presidente de la República, Juan Carlos Varela. Se pudo conocer a los diversos presidentes regionales que integran FIAPSI, además de disfrutar de una presentación artística. Una de las actividades fue la distinción de algunos miembros del FIAPSI de los Estados Unidos en las oficinas de ACOBIR, donde se les reconoció sus aportes y buen entendimiento entre los gremios de ambos países. Para la culminación del evento, se celebró una cena de gala en donde todos los participantes pudieron compartir y conversar, sobre todo el de sentir la satisfacción que FIAPSI Panamá 2016 fue todo un éxito.